Y ya han sesenta y pico de robos y de vuelta han robado en la misma forma que las anteriores, han roto ahí el blindes, se han metido, se han llevado una pila de baterías, han revuelto todo lo que es la caja, las estanterías, y bueno, estamos acá, queremos seguir, pero estamos muy cansados, muchos robos, mucha hipocresía de la gente que dice que va a solucionar los problemas y no los soluciona, entonces uno no sabe si hay que seguir para adelante o hay que quedarse y decir, bueno, hay que vaciar el local y alquilarlo, y decir, empezar a vivir otra vida porque esto no es vida. Ahora, ¿uno se acobarda cada vez más o se enoja cada vez más con estos hechos de inseguridad? No, yo creo que esto es una impotencia, impotencia porque hoy lamentablemente los políticos están tratando de defender sus sueldos porque no saben si quedan, y cuando salgan de políticos no tienen la virtud que tenemos nosotros, que nuestros locales con una pala levantamos los cimientos. Entonces resulta que hoy están todos hablando, tienen en la lengua una computadora, porque los políticos en la lengua es una computadora, pero es una computadora llena de mentiras, porque quieren solucionar los problemas y no los solucionan. Ahora traen la gendarmería para acá y no solucionan absolutamente nada. Entonces, ¿para qué tenemos policía? ¿Para qué tenemos gendarmería? Hay que sacarse todo de encima y que cada cual se defienda como pueda defenderse. Para mí la teoría de seguir pagando es al divino botón. Acá hay que decirle a la gente, muchachos, agarren un arma y defiéndanse, porque a mí los gastos que yo tengo acá, yo no tengo ningún seguro. El seguro soy yo, lo tengo que pagar yo. Entonces, hace dos meses me rompieron las vidriedas, entraron, se llevaron las baterías y hubo que cambiar tres blindes en una semana. Hoy de vuelta otra vez. Hace un mes me robaron el arroyo de Doña Flora, me llevaron cualquier cantidad de cosas y cualquier cantidad de armas. Entonces, actúa la justicia. Pero, ¿de qué forma actúa la justicia? Para mí es muy lenta, muy lenta. Porque a mí no me dicen, Roberto, los que te afanaron ya los tenemos agarrados. Y estamos así, viva la pepa. Los aumentos de los impuestos cada vez más. Entonces, todo aumenta, todo aumenta. Y nosotros, este problema que hoy se me ocasiona a mí, es una deuda que voy a tener porque tengo que gastar mucho dinero. Pero, entonces el robo, hoy se estará matando de risa el que me afanó, o habrá vendido toda la guita para tomar droga. Pero a mí la más picardía que tengo es que verdaderamente no hay justicia. O si no, no dejan actuar a la justicia.